Y ahora si le entramos al tema, bienvenido Jorge Luis Álvarez Santana, cubano. Buenos días, Marce, buenos días a todos aquí pendiente y listo para entrarle a los temas del día de hoy. Buenos días, grabando de día, pero transmitiendo de noche, José Alfredo Gutiérrez Falcón, muy buenas noches, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Pues encantado de estar una vez más aquí en este programa, y pues bueno, en este nuevo horario de grabación que ya nos tiene muy activos desde temprana hora. Activos, activos desde temprano, y bueno, pues vamos arrancando con la información, hay bastante que analizar. El día de hoy, 19 de junio, comienzan los recorridos que harán los aspirantes a suceder al presidente López Obrador. Ahorita lo platicaremos con José Alfredo y con el cubano, pero antes, y aprovechando que está el cubano en esta mesa, ¿qué tal las declaraciones de Francisco Céspedes, deseándole la muerte al presidente López Obrador, Cuba? Exacto. Pues, ¿qué podemos esperar de un tipo que tiene una adicción violenta a las drogas, al alcohol, que se ha perdido en su vida, que lo único que ha hecho es desmejorarse? Veanlo cómo está, es un tipo de verdad despreciable para nosotros los cubanos, porque además de eso, es una de las personas que desea, que apoya el bloqueo contra Cuba, que apoya las medidas de restricciones y las sanciones económicas contra su propio país, contra su propia gente, contra su propio pueblo. Este tipo ha pedido invasiones, este tipo ha estado en manifestaciones frente a la embajada de Cuba, en contra de todo lo que se ha hecho en Cuba. Es un tipo que no tiene patria, y al no tener patria no tiene madre, porque así lo dice el presidente de México, quien no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que se ha metido de todo en esta vida, que ha perdido mucha, mucha credibilidad? Que simplemente, como le pasa a muchos de los artistas cubanos, cuando llegan a Miami, se tienen las rodillas muy flojitas en Cuba, son los más revolucionarios del mundo, y llegan y allá los presionan un poquito y se les aflojan las piernitas, no tienen convicciones, son gente que se venden por unas monedas, son los Judas del arte cubano. Silvio Rodríguez y muchos más que se han quedado en Cuba, como dice el Silvio, el necio, aunque pase lo que pase, son los representantes de una verdadera historia de la revolución cubana. Aunque hoy mi país esté pasando por situaciones muy difíciles, gracias al imperio, gracias a las sanciones, más de 247 sanciones por poner a Cuba en la lista de los países generadores de terrorismo, que es increíble, un país que exporta vacunas y médicos lo acusen. Este tipo apoya todas estas cosas, no podemos esperar otra cosa de un sátrapa como este, no podemos esperar nada más que desee la muerte de otro ser humano, es despreciable, a partir de la cara de ese tipo está perdido en las drogas, perdido en el alcohol, y lo que queda de él son despojos de un ser humano que un día fue importante, que un día fue un gran cantante, y hoy nada más con estos comentarios, es una miseria humana lo que queda de él. Ojalá que se muera, fueron las declaraciones de Francisco Césped, José Alfredo Gutiérrez Falcón, y también pues vaya manera de responder con su nivel de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Sí, pues bueno, es lamentabilísimo esto, Máxime cuando lo conocimos a él, con aquel tema de dónde está la vida, pues si antes le cantaba la vida, ahora pues anda muy perdido, Francisco Céspedes es una lástima, porque pues bueno, es gente que de pronto pierde toda la noción de lo que es la esencia del arte que él canta, la esencia de que lo ha llevado a pues hacer la figura que fue, y pues la verdad es que es lamentable ver cómo de pronto se pierde los vicios, cómo se ve totalmente desmejorada su apariencia física, y pues bueno, empieza a dar estos signos, pues que la verdad no son dignos de un cubano hacia México, porque bueno, y Máxime en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a Cuba ha sido inmenso, les hemos hecho, bueno, recordemos cuando se enviaron trabajadores para apagar el incendio, en su refinería, cuando hemos pedido a través de nuestro primer mandatario, que se caiga el embargo, que se caigan todas las sanciones económicas de Estados Unidos hacia la isla, y resulta que él que es pues originario de la isla, pues está en contra de que se levante el embargo, entonces pues bueno, desde ahí ya ideológicamente este tipo está absolutamente perdido. De acuerdo, José Alfredo, y vamos arrancando así el tema, Jorge Luis Álvarez Santana, pues hoy 19 de junio comienzan los recorridos de Claudia Chambon, de Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, de Marcelo Ebrard, de Velasco y de Noroña, por todo el país para profundizar y consolidar a la Cuarta Transformación, y para obtener el encargo de Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, pero pues llamó la atención a finales de semana, el viernes a dado las declaraciones de Jacob Polensky, donde pues ya una vez que se le negó el registro como una posible séptima corcholata, pues amenaza una vez más con la judicialización del proceso, y eso arranca muy bien en estas seis personas que abanderarán al movimiento por todo el país, pero pues con el temor y con el riesgo de que Jacob le eche todo para abajo, como es su, su, ya tiene experiencia en eso, cubano. Mira, lo decíamos en el programa de la mañana, en nuestro programa, Marce, Jacob es el caballo de Troya dentro del movimiento, ya la sabemos, como secretaria, como dirigente de Morena, fue bastante, bastante pequeña, es decir, no hizo nada, nada importante, al contrario. Entonces, ella supo de la, de la convocatoria, tuvo tiempo de hacer lo que hizo, esperó a que terminara la convocatoria para crear este show, que es un show mediático, que va a subirlo a los, a los, a los medios, que todo esto va a ser un show estilo las urracas de, de ya saben quién, y entonces, pues, lo que va a hacer es tratar de, de, de desestabilizar el movimiento, eso no lo va a lograr, porque ella es, de verdad, no tiene ningún apoyo de la gente, de hecho, si le dieron la oportunidad de participar, yo creo que, ni siquiera podría recorrer el país, no es una señora que se acostumbre a hacer eso, no ganaría nada, al contrario, crear la división, tratar de crear la división, a quién le conviene, quién sabe, pero tratar de romper lo que se hizo, que fue acuerdo de todos, que se corrió entre todos, todas las corcholatas y todos los que participaron, ella simplemente es un caballo de Troya, que va a tratar de desestabilizar, da pena que haga eso, de esto, esta es su muerte política, quiero decirte, esta es su muerte política, o se pasa a la, a la oposición, que es lo más posible que sea, porque después de este show que está haciendo, a esta señora no la va a apoyar nadie, de verdad, no creo que haya un mexicano, que tenga apoyo, que apoya a la 4T, que pueda estar de acuerdo, con lo que está haciendo esta señora, que es tratando de sembrar la discordia, y tratar de romper la unión, la unidad, que se está, se está pidiendo en este proceso, yo creo que, no hay que hacerle mucho caso, no hay que darle muchas campanas, si se quiere, si el tribunal la mete, que la metan, ni la pelamos, como ni en el mundo la hacemos, si, si, si se mete, no va a ganar nada, simplemente, tratar de dividir el movimiento, no lo va a lograr, porque creo que es más importante, la continuación de la 4T, que es lo que pueda decir, este tipo de personajes, traidores al movimiento, porque esto es una tradición, al movimiento, es tratar de hacerle el juego, a la derecha, de que la derecha, se encarame, en esta, en esta demanda, que va a poner esta señora, para tratar de golpear, al movimiento, entonces, simplemente hay que eliminarla, hay que quitarla, de nuestra consideración, como posible candidata, ella no, no va a llegar a nada, no va a tener ningún tipo de votación, porque, no tiene apoyo de nadie, es lo raro, que sin apoyo, quiera hacer esto, entonces, es simplemente, es un caballo de Troya, dentro del movimiento, al que, después de que pase, todo este proceso, hay que ver, si, si merece la expulsión, del partido, porque, este tipo de cosas, lo que hace es, tratar de, de dividir al partido, tratar de dividir a la forchalata, tratar de crear la discorria. José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues, J.Col, sin registro, y directo, al Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, ya lo anunció, ya misma, durante el fin de semana. Pues, es, 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 verdaderamente, deleznable, lo que está haciendo, y, pues, bueno, habiendo tenido, tanta cercanía, con Andrés Manuel, López Obrador, en la campaña, del 2018, y habiendo tenido, pues, buenas intervenciones, en los medios, habiendo defendido, eh, sabido defender, el, el proyecto, en la, durante toda la campaña, en esa dupla, que hicieron muy buena, eh, Tatiana Cloutier, y ella, y, pues, bueno, ahora, eh, yo creo que da una muestra, de que ya está, totalmente alejada, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no le importa más, el, el movimiento, sino su protagonismo, su interés personal, su ambición personal, y la verdad, que nos está dando, pues, un show, eh, que lo podíamos equiparar, a, a, a Lili Tellez, o a, o a Kenia López Rabadán, la verdad, es que está, cayendo, totalmente bajo, eh, Jacob Polensky, y la verdad, pues, es una desilusión, es una decepción terrible, y, pues, bueno, eh, como decía, nuestro amigo el cubano, es su muerte política, porque, si por algo le teníamos, eh, pues, respeto, es por esto que acabo de mencionar, y por, por haber defendido al presidente, al movimiento en campaña, pero, cuando, ya se quiso encaramar, y se quiso perpetuar, en el, en la, en la, en la, dirigencia de, de Morena, pues, empezó, empezó a perder el piso, empezó a mostrar el cobre, y empezó a mostrar que, le gusta el poder por el poder, y a partir de, de que ella se quiso encaramar, en el, en el, en el poder, pues, se entorpecieron todos los demás, este, procedimientos, y bueno, pues, ya, la historia ya la conocemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ojalá, y, y recapacite, y se retire dignamente, porque, de lo contrario, pues, va a seguir haciendo el ridículo, como Xochitl Galvez, tocando la ley en Palacio Nacional, ella va a estar tocando la ley en el tribunal, ha llegado a ese nivel, desgraciadamente. De acuerdo, José Alfredo, ya está Miguel Martín Felipe Valencia con nosotros, bienvenido Miguel Martín. Hola compañeros, hola Marcelino, buenos días, ¿cómo están? Arrancamos, arrancamos, vamos iniciando, y nos regresamos un poquito contigo, que eres un conocedor, de la música, nada más para escuchar tu opinión, acerca de las declaraciones de Francisco Céspedes. Pues, como personaje menor, la verdad, un cantante de balada romántica, que no llega a las alturas, no podemos decir que sea, que forme parte de la nueva trova cubana, no es un Pablo Milanés, no es un Silvio Rodríguez, y lo que estamos viendo, pues, es una de esas personas, que en su país no tienen realmente relevancia, que se refugió aquí en las televisoras mexicanas, lo más sobresaliente que se le conoce, pues, es precisamente una canción, ¿no?, para una telenovela llamada Señora, me parece, ¿no?, es lo más relevante, y de ahí para allá, pues, no, dentro de, de, su círculo, a lo mejor será valorado, pero, bueno, aparte de, de dar este panorama sobre sus, sus capacidades, técnicas dentro de la música, que, como digo, no son muchas, pues, es el típico comportamiento de las personas, que, de esos, de esos cubanos, que, que se van a refugiar bajo el ala gringa, o bajo el ala mexicana, mucho, él, él es mucho de Univision, por cierto, ¿no?, Univision, pues, sabemos que es un grupo de cubanos disidentes, sobre todo, que tomó las riendas de esa televisora, cuando, cuando las leyes impedían a, a Azcárraga Milmo, tener una televisora dentro del territorio estadounidense, una empresa de medios, por, por ley, entonces, ese, ese grupúsculo, pues, se fue, se fue adueñando de, de Univision, y son de esos cubanos pro-yanquis, que niegan el, el bloqueo, que, que son libertarios, se dicen ellos, y aparte, pues, aparte de esto, tampoco evidenció estar muy bien informado, Francisco Céspedes, la verdad es que, hizo un, un Luis Estrada, ¿no?, lo mismo que Luis Estrada ha hecho en sus entrevistas, y con su película reciente, de Que Viva México, que es decirse un informado, un, una persona intelectual, y al mismo tiempo evidenciar que nada más está repitiendo, como Perico, las cantaletas de los medios corporativos, ¿no?, a fin de cuentas, se reduce todo, no a tener una opinión, la verdad, bien pensada, sino nada más por pasiones, ¿no?, por, por nociones implantadas en la industria cultural, y este señor, pues, fue lo que evidenció, no dijo nada nuevo, no dijo nada que, que hayamos, que, que no hayamos escuchado, en, en analistas, o en pseudoanalistas, de, de la industria cultural, simplemente, lo que hizo fue, pues, refrendar un poco su postura ignorante, y, y fue lo que vimos, lo fue lo que, lo que, escuchamos de él, y afortunadamente, pues, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, le demostró que, que hay abrazos, no balazos, que, que no le va a seguir el juego, y que tampoco es como un personaje, con el que valga la pena, ¿no?, trenzarse en una discusión, cuando realmente pasamos nosotros, por una coyuntura, pues, muy, muy especial, que como ustedes mismos, lo habían comentado ahorita, pues, bastantes problemas tenemos, al, al interior del movimiento, como para, dejar que nos desgasten por fuera.